¿Qué es la reforma educativa? Necesitamos seguir progresando para ir haciendo siempre una mejora continua. En el caso de la reforma fiscal, pues siempre se puede mejorar, ¿verdad? Nosotros en ese momento y vienen cosas que se ven interesantes y buenas como la disminución del IVA en la frontera, que es importante. Nosotros lo propusimos muchísimas veces. No había una cámara de mayoría para pasarlo, pero siempre ha sido la propuesta del Partido Acción Nacional reducir el IVA en la frontera. De hecho, votamos en contra de la reforma fiscal en ese tiempo, yo como senadora, porque no estaba de acuerdo en el aumento del IVA en la frontera. Viene esta disminución del ICR y ahora sí que el empate de los precios de la gasolina con Estados Unidos. Eso es bueno para nosotros, para la frontera. Así que hay que ver el futuro con optimismo, hay que dar oportunidad al nuevo gobierno de que plantee sus ideas. Y bueno, si hay un combate a la corrupción, si hay un combate y una mejora, pues qué bueno.